Cuantos los aplausos por la quinceañera, amas y cabellos, para Ana Fernández y su corte de chacolamia, nos les damos con una tarjeta de programación y esto es el más musical Ya me siento sin mirar, en silencio Bésame, frena el tiempo, haz que ser lo que siento Bésame, como si el mundo se acabará después Bésame, y beso a beso por decir a la vez Bésame, sin razón, porque quiera del corazón Bésame 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 Y me quedo yo